¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, como recordarán, el día de ayer salió el update número 9 para consolas Y más tarde salió la actualización de plantillas que activaba estos nuevos clubes IGBAUL.es llegó con las mejores promociones de todo el mercado Compra tus monedas baratas de FIFA 22 de forma rápida y segura Recuerda que con IGBAUL tienes múltiples opciones de pago No olvides obtener un 5% de descuento utilizando mi código EMEX Aquí abajito en la descripción de este video te dejo el enlace directo Añadía nuevos jugadores y demás cosas Por ejemplo aquí ya está la alianza, esto ya es para consolas chicos Ya está el Caracas, está Colo Colo y demás cosas Pero con esta actualización de plantillas chicos también llegaron bastantes modificaciones para las ligas europeas Por supuesto para la liga MX hubo modificaciones para mexicanos en el extranjero Así que para obtenerla nos vamos a ir a donde dice personalizar, editar equipos y descargar actualizaciones Con esto mis cracks ustedes estarán teniendo las plantillas más recientes Así que vamos a ver que novedades nos tiene esta nueva actualización de plantillas Recuerden del lado izquierdo estaremos viendo más a detalle plantilla por plantilla Y del lado derecho estaremos viendo las modificaciones Así que bueno mis hermanos vamos a arrancar con los mexicanos en el extranjero Vamos a ver si añadieron jugadores Añadieron a Arce del Ayacucho 31 años delantero centro mexicano Y también añadieron al mexicano Galdámez que juega en la liga de Chile con Unión Española Estos jugadores fueron añadidos gracias al update de la Copa Libertadores El update número 9 Vamos a ver ahora las modificaciones de los mexicanos que juegan en el extranjero Vamos a ver la actualización de plantillas Héctor Herrera chicos le modificaron su valoración Bueno su resistencia mejor dicho Le subieron un puntito El chichadios chichadito Hernández amigos Ha subido a 79 de valoración Ya por fin se le hace un poquito de justicia a Javier Hernández Que en la MLS lo está haciendo de forma fantástica Les subieron voleas Aceleración 5 puntos en aceleración 2 en velocidad Reflejos Fuerza Colocación Visión Su valoración Y su potencial Andrés Guardado Nuevo contrato Sabemos que firmó un año más con el Betis Ya con 30 y... ¿Cuántos años tiene Andrés Guardado? 34 años Johan Vásquez chicos Por fin le hacen un poco de justicia por así decirlo Yo creo que ya muchos lo sabemos Este jugador debería de tener más media que la que muestra 71 de media Creo que no es para nada lo que debería de tener Pero bueno ya que le subieran bastantes puntos en agresividad Quiere decir que eSports ya le echó un ojo a este jugador Los editores mejor dicho Y esperemos que suba más a futuro Sandoval de el Phoenix Vemos que le bajaron bastantes atributos en general Jugador mexicano que está préstamo por parte del Guadalajara Uloa del Inter de Miami Le bajaron varios atributos en general Y le bajaron su valoración Bueno estos son los mexicanos que juegan en el extranjero 6 mexicanos actualizados Ahora vamos a ver a los jugadores de la Liga MX Vamos a ver que modificaciones hay para el fútbol nacional Por ahí vi que creo que eran un poquito más de 40 modificaciones No sé si el día de hoy van a sacar otra actualización de plantillas Ya que esta actualización de plantillas siento yo que es una actualización ya un poco retrasada Recordemos que la semana pasada no hubo actualización de plantillas Así que tenemos a Romero que le bajaron un puntito en velocidad Henry Martin le bajaron su valoración a 76 Le bajaron varios atributos en general Tenemos por acá a Aguilar de Cruz Azul Le subieron varios atributos en general Pero le bajaron precisión, fuerza y agresividad Charlie Rodríguez chicos le han subido varios atributos en general Pero desgraciadamente le han bajado algunos otros Le subieron atributos ofensivos Pero le bajaron atributos defensivos Tenemos a Jorge Sánchez que le subieron equilibrio Furch de Club Atlas Le subieron y le bajaron algunos atributos en general Delantero centro argentino que ya sabemos que hizo campeón al Atlas Gran Eviter chicos sigue a la baja Le bajaron bastantes atributos en general Este contención argentino de 28 años Comenzó con 77 de valoración En el top 20, top 15 más o menos de los mejores jugadores de la Liga MX En FIFA 22 Y bueno ya ha bajado hasta 74 de valoración Vamos con el siguiente Mozo Dios que le siguen subiendo atributos Pero le bajaron en esta ocasión el potencial No sé cuánto le falte al almozo para que llegue a los 75 de media Pero bueno ya tiene 74 hasta este momento Tenemos a Aguilera de Atlas que le bajaron varios atributos en general Le bajaron su valoración Tenemos al Brujo Antuna que le han subido definición, potencia y colocación Santa María le añadieron clase Moreno de Pachuca le bajaron potencial El Chispa Velarde le bajaron resistencia Barbosa le añadieron lo de saque de banda largo y regate rápido Rogueiro de Pumas le subieron equilibrio Torres de Club Atlas le añadieron lo de cañonero Saldívar le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración y potencial Contención mexicano de 24 años Tenemos a Lanís que le subieron aceleración y velocidad Aguirre le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración y potencial Al defensa mexicano de 25 años Perea de Pachuca pues le bajaron resistencia Vamos con el siguiente Pizzichilo o Pizzichillo La verdad no se como se pronuncia chicos Una disculpa Pero bueno lateral de Santos Laguna le bajaron resistencia Cortizo potencia le subieron dos puntitos Zárate le bajaron varios atributos en general Tenemos a Igor Meritau que le han subido varios atributos en general Pero le bajaron pase largo Y a este jugador pensé que con esta actualización Era para que le subieran un puntito en su media trejo Le subieron varios atributos en general Delantero centro mexicano del Atlas 21 años Le subieron dos puntitos en su valoración Y dos puntitos en su potencial Por acá abajo tenemos a Zavala del Mazatlán Que le bajaron varios atributos en general Sánchez que le quitaron su tercera posición Colula de Mazatlán le bajaron potencial Rosales le bajaron potencial Tenemos a García de Club Necaxa Le han subido varios atributos en general Y le han subido su valoración Más abajo tenemos a Zapata de Rayados Que le bajaron velocidad y agilidad Jiménez de Cruz Azul le bajaron aceleración y velocidad Ayala le bajaron potencial Parra le bajaron potencial Garza le bajaron resistencia Heriberto Jurado chicos Mexicano de 16 añitos Le han subido dos puntitos Pero le bajaron tres en su potencial Yo de verdad que no entiendo nada Este mexicano que juega en Minecaxa Apunta para ser una gran joven promesa mexicana Pero bueno por lo menos le subieron dos puntitos en su valoración Robles le subieron velocidad y agilidad Castillo le bajaron fuerza Zapata le bajaron fuerza Y Castillo del Puebla Le han subido algunos atributos en general Así que en cuanto a la Liga MX chicos Estas fueron las modificaciones Igualmente añadieron dos nuevos jugadores Añadieron a Carrión de Pumas Miguel Carrión 59 de media 71 de potencial 17 años Medio ofensivo Y añadieron un portero nuevo Para Cruz Azul De 18 años Me imagino que es canterano Alfredo Cabañas 57 de media Y 70 de potencial Así que Pues chicos Esto es lo que podemos encontrar con la nueva actualización de plantillas Me gustaría saber su opinión al respecto Que les pareció Yo vuelvo a repetir Siento que pues en general estuvo más enfocado en la Copa Libertadores Pero creo que también es una actualización un poco retrasada Ya veremos más adelante Que modificaciones llega a tener la Liga MX Yo algo me dice que hoy va a salir otra actualización más Pero bueno ya solamente quedaría esperar Así que yo me despido mis hermanos Por favor no olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!